Así han recibido a Fernando Torres en Japón. Fernando Torres ya ha comenzado de forma oficial su aventura nipona. El ex delantero del Atlético de Madrid anunció hace unos días su fichaje por el Sagan Tosu y ya ha sido presentado ante la afición. Miles de fans esperaban al futbolista en las afueras del estadio del equipo, donde Torres apareció vestido con la equipación azul celeste y el dorsal número 9, que seguirá llevando en esta nueva etapa de su carrera. El delantero, que se ha dado un gran baño de masas, ha agradecido la recepción firmando varios autógrafos en balones azules que se han lanzado al público, mientras estos lo recibían con aplausos. Por otro lado, Torres ha ofrecido unas palabras a la multitud expresando sus ganas de jugar el primer partido como jugador el 22 de julio contra el Begaltas en Day, además de mandar un mensaje a través de Twitter. ¡Vamos a ver!